Muy bien, muy buenos días tengan todos ustedes. A nombre de Jodrecín, les quiero dar las gracias por atender nuestra invitación y agradecer al magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, Enrique Insunza, tenernos en su casa. Es un privilegio para nosotros que nos haya invitado. Estamos muy agradecidos y como ustedes saben también, contamos con la presencia de Luis Conserrara, del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Creo que como ustedes se dan cuenta, el tema para Codrecín, para Sinaloa, que hoy nos trae aquí, es de suma importancia. Es por eso que no quisiera yo dedicarles más tiempo a la presentación, sino agradecerles una vez más y decirles que sabemos del compromiso que la mayoría de ustedes tienen, que es a las 12 del día. Con ese compromiso también les quiero decir cómo se va a manejar el transcurso de parte de la mañana. Vamos a tener una intervención del magistrado Enrique Insunza de alrededor de 35 minutos. Luego viene Luis, viene Luis primero, ok. Y luego vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas con el compromiso que a las 12 debemos de estar saliendo de aquí. Así es que muchísimas gracias y que sea para el provecho de todos nosotros y para el provecho de Sinaloa. Bienvenidos. A continuación, el licenciado Sergio Esquerpeiro, presidente del Comité del Sistema de Derecho de la Alianza por la Competitividad, compartirá su mensaje. Bueno, como presidente de esta comisión que me tocó en Codrecín, nada más quiero darles una pequeña introducción, que ya tuvimos ahorita un video de cómo llegamos a la parte del sistema de derecho, del sistema de derecho y su impacto en el desarrollo económico del Estado. Cuando ya en el seno del Codrecín se decidió optar por la competitividad como un idioma común, empleo del desarrollo económico del Estado, se hicieron, se contrató a una institución para que nos ayudara a formar esa famosa agenda de competitividad, de la cual surgen los 178 proyectos que se acaban de mencionar en el video. Nos dimos cuenta, la mayoría de ellos que habla de infraestructura, pero había cinco temas que tenían que ver con esos 170 proyectos, que le llamamos en el Consejo temas intangibles o ejes transversales. Son aquellos temas que les van a dar movimiento y sobre todo sustentabilidad a largo plazo a los proyectos que se vayan diseñando y se vayan culminando, por supuesto, en el mediano y largo plazo. Esos cinco temas fueron sustentabilidad ambiental, sistema de derecho, educación, investigación y desarrollo, innovación y salud. Y ahorita estamos en la conferencia y la plática de ahora es ver el impacto que tiene precisamente el sistema de derecho en la competitividad. La mayor sorpresa de nosotros fue que dentro de los sinaloenses, cuando definieron cuáles eran los proyectos que más deberían de impactar o que consideramos que impactarían al desarrollo económico, fue el sistema de derecho. Ese alcanzó casi un 30% en avance en competitividad para el Estado. Aclarando también que se divide ese sistema de derecho en dos grandes rubros. Uno, que es la administración de la justicia, que tiene que ver con lo que es el Supremo Tribunal y con los procedimientos que tenemos actualmente. Y el otro son aquellas reformas que en pro de la competitividad, como el caso ahorita que está muy de moda el tema, como es la ley laboral, también está la ley de transporte público. O sea, todas aquellas leyes que de todas formas tienen o inciden en el derecho, en el desarrollo económico. Y déjenme compartirles una experiencia de la importancia que tiene el sistema de derecho. La semana pasada, una primera convención de un banco, para no decir nombres, para no decir comerciales, de un banco muy importante aquí en México. Y estuvieron, entre otras personalidades, como invitados de honor, el doctor Ernesto Cedillo, expresidente de México, que le tocó un panel junto con Ricardo Lagos, expresidente de Chile. La moderadora era Denise Dresser. Denise Dresser, perdón. Ella, el tema de ellos era el desarrollo económico, el potencial de desarrollo económico de Latinoamérica. Palabras más, palabras menos. Y al final de la conferencia, cuando se le preguntó al presidente Cedillo que si él diera, que si tendría que dar tres ideas o tres objetivos que necesitaba México y Latinoamérica para realmente alcanzar su, dar el gran paso en el desarrollo económico, me llamó la atención cómo contestó. Dijo, les voy a dar los tres objetivos que yo haría, dice. Estado de Derecho, Estado de Derecho y Estado de Derecho. Esa es la clave, dice, no hay otra. Recién Latinoamérica, logramos realmente el Estado de Derecho como tal, vamos a, indudablemente, vamos a alcanzar otro gran nivel de desarrollo económico. Pues por mi parte, muchísimas gracias. Al rato estaré ahí como moderador con las preguntas. Muchas gracias. A continuación iniciaremos con la conferencia del doctor Luis Fonserrada Pascal, quien es director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, estudió Física y Economía en la UNAM y la maestría en Economía en el CIDE. Es doctor en Economía por la Universidad Autónoma de México. Además, fue investigador visitante en la Universidad de Princeton. Fue director de Política Monetaria y Crediticia y director de Financiamiento Externo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Miembro del Comité de CETES y participó en la reestructuración de la deuda externa pública y privada y en el diseño de los bonos conocidos como Brady Bonds. En Petróleos Mexicanos llevó a cabo la reestructura de la deuda externa y la estructura financiera de la Alianza Estratégica con Shielding Pack. En el campo académico fue vicerector general de la Universidad de las Américas Puebla y ha sido profesor e investigador en materias económicas y financieras en instituciones como el CIDE, TEC, ITAM y el Colegio de México. Actualmente es miembro del Consejo Consultivo del Centro Mario Molina, presidente del Consejo de Administración de una Sociedad Financiera Popular y es el director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado desde hace cuatro años. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias, Carlos, por la invitación. Gracias, Enrique, por tenernos aquí. Antes de empezar, quiero felicitar al Consejo por la alianza, por la competitividad, por el concepto mismo del Consejo y por el énfasis que le dan a este tema, que yo creo, igual que Cedillo, que es fundamental no solo para la competitividad, sino para poder crecer. Voy a empezar hablando de algo que ustedes tienen más cerca que nosotros allá en el DF, Nogales, Arizona y Nogales, Sonora. La expectativa de vida, la riqueza per cápita, la salud, el PIB, la educación, los niveles de educación, etc., 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 la riqueza no son comparables de uno con otro. En Nogales, Arizona, es todo mucho más alto, todo mucho más notorio. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? Ah, pues porque en Nogales, Arizona, son güeritos y acá no. Pues no, somos los mismos. Porque allá son protestantes y acá católicos y la ética protestante pues tiene toda esta disciplina de trabajo. Tampoco es cierto, todos son católicos. Porque allá tienen más agua. Tampoco es cierto. ¿Cuál es la diferencia? ¿A qué se debe? A que las familias son... Tampoco es cierto, son casi las mismas familias. Entonces, ¿a qué se debe esta gran diferencia? A unos kilómetros entre una visión absolutamente diferente, una riqueza absolutamente diferente, un éxito absolutamente diferente y en el otro lugar, no. Infraestructura, lo que se les ocurra, la educación. ¿A qué se debe? Y el argumento, y así empieza este libro, se llama Why Nations Fail. ¿Por qué fallan las naciones? Y se los recomiendo, métanse ahí a internet, lo compren en Amazon o en Kindle, creo que son 15 dólares, y no traen una sola ecuación, se lee deliciosamente. Y es un estudio muy bueno de estos dos autores, que se llaman Robinson y Acemoglu, y dicen, Have the same people, culture and geography. Why is one rich and one poor? Pero podríamos hablar no de ciudades, sino de países completos. Y el tema, y ellos se basan en un economista, que es un premio Nobel de hace algunos años, que se llama Douglas North, y el tema son instituciones. Instituciones, la institución no es el Palacio de Gobierno, o el Palacio Legislativo, o la Cámara de Diputados, son edificios. Tampoco es los legisladores, ellos son trabajadores en los edificios, o los jueces. La institución es algo diferente. La Presidencia de la República tampoco es la institución. Ese es un puesto en un organismo, que es la Presidencia de la República. Una cosa son los organismos, y otra cosa las instituciones. Las instituciones son respeto a derechos de propiedad, corrupción es una institución, desgraciadamente, tal vez la más importante en México. Esa es la diferencia. Y ellos desarrollan toda una historia, y revisan históricamente el por qué unos países son diferentes a otros, y dicen, why nations fail. Se los recomiendo. Quería empezar con esto y recomendárselos, salió en mayo, y es una extraordinaria lectura. Les va a gustar mucho. Bueno, déjenme seguir con la anécdota. Chicago, yo he tenido mucha relación con Chicago recientemente, y no sé si ustedes, ¿quién conoce Chicago? Pues vayan, los que no lo conozcan. En Chicago hay una milla de tiendas, en la Michigan Avenue, es una milla de tiendas, o sea, es un kilómetro 600 metros, de tiendas, las tiendas más caras, más exclusivas del mundo. Encuentran lo que sea, francesas, italianas, lo que quieran. Y se llama la milla magnífica, ¿no? The Magnificent Mile. Por supuesto, es la zona que genera más ingresos, y que genera más impuestos en Chicago. Pero hay otra, que se llama la villita. La villita es también un conjunto de manzanas y de quién creen que son esa villita, los mexicanos en Chicago. Bueno, ellos, a veces, generan en la villita más ingresos que la Magnificent Mile y más impuestos. Mexicanos pagan impuestos. Ahí. la comunidad hispana en Estados Unidos genera más de mil millones diarios de dólares de ingresos. Esos son 360 mil millones de dólares al año. Prácticamente cinco billones de pesos. Nuestro PIB es de 1.5. esto era es el treinta y tantos, 40 por ciento del PIB de México lo genera la comunidad hispana en Estados Unidos. ¿Por qué? Y les cuento algunas cosas. Entre las pláticas que he tenido con algunos de ellos me decía y era era un ex ejidatario de Durango del Salto me decía oye a ver si me puedes ayudar tengo 25 millones de dólares que he juntado y ahorrado desde que me vine para acá haciendo negocios y otras cosas y traté de comprar tierra donde nací en el ejido donde nací en Durango y pues me pidieron dinero y un abogado y que una gastos para los trámites después de un año ya los dejé después de gastarme como 40 mil dólares ya me di cuenta que no puedo comprar el ejido donde yo nací aunque me habían dicho que ya podía y quería hacer un hotel y un campo de golf porque además ustedes mexicanos están medio dormidos me decía porque no tienen presente que hay 70 millones de americanos que se jubilan ya en los próximos 3, 4 años los baby boomers ¿no? que son todos los que nacieron entre 47 y 60 63 por ahí ¿no? yo soy parte de esa generación muchos de aquí también aunque no lo acepten se están jubilando 70 millones de americanos esto va a tener un montón de implicaciones demográficas en Estados Unidos y si nos dormimos no aprovechamos esa extraordinaria oportunidad pero bueno él no pudo comprar su ejido acá se la hicieron le cobraron lo engañaron me decía me van a chamaquear me decía yo ya no quiero hacerlo si tú sabes ya alguien puede ayudar ya compró un terreno ya está desarrollando su campo de golf ¿no? ex ejidatario se fue hace 20 años o por ahí fines de los 80's ¿no? ¿por qué lo pudo hacer allá y no acá? pues es la misma razón por la que sucede todo lo demás no hay Estado de Derecho en México no hay certeza jurídica y no tenemos absoluta certeza sobre los derechos de propiedad y quiero comentarles qué tan importantes son los derechos de propiedad hay un concepto que se conoce como la tragedia de los comunes esto lo desarrolló un autor inglés hace 200 años más o menos y se trata de esto en Inglaterra había zonas privadas y otras zonas que eran de los comunes ¿no? entonces en las zonas en las áreas de los comunes pues todo el mundo podía llevar a pastar a sus ovejas y por lo tanto pues entre más las llevaran mejor porque no costaba no era de ellos y nadie lo cuidaba ¿qué pasó con las áreas comunes? y por eso se conoce y es un caso típico tragedia de los comunes se acabó el pasto se acabó la tierra nadie volvió a sembrar nada y eso se quedó árido y vacío la ausencia de derechos de propiedad produce absoluta aridez al menos y esto pensándolo en todos los sentidos ¿no? no solo en el campo entonces es esto sucede cuando los individuos actúan en su propio interés y ignoran lo mejor para toda la sociedad ¿no? pero esto sucede cuando cuando todo es de todos y la verdad es que es de nadie ¿no? y nadie se ocupa y nadie lo cuida algunos ejemplos de tragedia de los comunes en el mundo esto es la reforma agraria en Zimbabue en 2000 esto es una foto satelital antes de la reforma agraria esto es después de la reforma agraria se distribuyó se hizo tierra común se acabó la tierra se acabó la producción un caso más grave todavía es el mar Aral ustedes deben conocer la historia del mar Aral es terrible está en Asia Central a un lado de Azerbaiyán y en estos países de Asia Central el mar se redujo ya en un 60% es decir se hizo así es un laguito ahora era el mar Aral ¿por qué? era el cuarto mayor lago del mundo hoy casi no existe ¿por qué? porque se empezó a utilizar el agua sin derechos de propiedad para una serie de otras cosas para canales para irrigación etcétera desapareció y esta fue una política de la Unión Soviética fue una destrucción muy clara de la Unión Soviética es una de las grandes críticas cuando ocupaban este territorio bueno ¿qué pasa? cuando no existe certeza sobre los derechos de propiedad no se puede invertir y esto es en todos los campos en el sector agropecuario es un clarísimo ejemplo de la imposibilidad de invertir de la imposibilidad de financiar la inversión o cualquier otra actividad y un ejemplo muy claro es el sector agropecuario el sector primario en la economía de nuestro país miren ¿cuánto aporta al crecimiento del PIB de 1994 al 2011? o sea no es el pasado ¿no? son estos prácticamente 20 años la participación en el crecimiento promedio de servicios desde 70 a la industrial 28 y el agropecuario al crecimiento aporta 0.7% a lo mejor es solo Sinaloa el que aporta esto es muy poco es nada ¿a qué se debe que un país con la riqueza que tenemos nosotros no aporte nada en el sector agropecuario? y tomo esto como ejemplo también ¿no? aquí está la inversión por sector en el censo económico del 2009 el azul es la formación bruta de capital fijo la verde es el total de activos fijos manufacturas tiene una gran inversión transporte minería etcétera va bajando el último es agricultura cuando yo trabajé para un centro que se llamaba centro de estudios agrarios centro de investigación agraria o algo por el estilo CIA eran las siglas que era un fideicomiso del Banco de México hice un montón de encuestas en varios estados esto hace muchos años y yo me acuerdo que le decía oiga ¿de qué tamaño es su parcela? decía este cuatro hectáreas diez hectáreas eran ejidos dice no yo tengo dos surcos ¿no? este invierte en dos surcos pero además ¿qué inviertes en dos surcos? ¿y con qué financias dos surcos? nuestros ejidos es un típico ejemplo la propiedad de ejidal es un típico ejemplo de la tragedia de los comunes por eso por supuesto conozco de otros que en Chicago en Michigan en Illinois etcétera han comprado ranchos allá nuestros ex ejidatarios ¿no? ¿pero qué tiene que ver con esto? derechos de propiedad un ejido no es propiedad punto no es propiedad ni si es propiedad ni no es nada ¿no? el 52% de la superficie de nuestro país sigue siendo comunal el cambio en el artículo 27 logró hasta la fecha 20 años después 20 años después que cambiara a propiedad privada el 1% yo creo que la iniciativa que mandó el presidente electo antier va para allá ojalá que vaya para allá no puede ser que esto esté sucediendo en nuestro país es el valor agregado por sectores en el PIB 2009 agricultura es el 0.2% es la que menos tiene es un tema de derechos de propiedad y de certeza jurídica indudablemente es tan grave el tema de los derechos de propiedad que tenemos otros casos de tragedia de los comunes uno es la pesca ¿por qué? pues porque si no hay cuotas entonces tú tienes una cuota para pescar tantos pero nada más para pescar tantos porque entonces se acaba se explotan y se destruye el ciclo y las especies disponibles para poder ser aprovechadas y esto es en el mundo y miren esto este es el mundo entero la pesca marítima ha ido bajando de 80 a 78 y tiene que ver con menor cantidad de especies y sobreexplotación lo que ha pasado por otra parte es que la acuicultura continental se ha ido incrementando la marítima la pesca continental bueno ustedes son un buen ejemplo como un estado un estado muy importante en el campo de la pesca que conoce estos temas pero es de nuevo al no existir derechos de propiedad ¿y qué quiere decir que no existan derechos de propiedad? que si yo tengo una cuota para pescar 10 pues nada más puedo pescar 10 pero si puedo pescar 100 si nadie me controla si no respeto la cuota pues entonces me los acabo si yo no puedo pescar los 10 y pesco 5 solamente le puedo vender mis derechos de propiedad al otro pescador para que él pesque los otros 5 que yo no pude pescar los derechos de carbono son eso yo pago para poder contaminar ¿no? y si no contamino lo suficiente que podría como México pues puedo vender mis derechos de carbono son derechos de propiedad y el otro tema muy serio es el financiamiento es otro tema típico claro de derechos de propiedad de falta de certeza jurídica miren estos son por renglones las distintas fuentes de financiamiento al sector privado en nuestro país el FOBIS el Infonavit etcétera aquí está la banca comercial que por mucho es la fuente o debería ser la fuente más importante de financiamiento para la economía y es uno de los grandes factores para poder crecer la banca comercial acá en 94 llegó a 32 y hasta un poco más en 93 y luego va bajando por supuesto después de la crisis creció excesivamente y se hizo muy mal la privatización de la banca se hizo mal y causó todos los problemas que conocimos el error de diciembre que no hubo un error de diciembre por cierto fue un error cometido en 1992 en 1993 y en 1994 se llamó error de diciembre porque fue una frase genial de Salinas pues ya era de diciembre ya no era de él pero la verdad es que se sobrevaluó el tipo de cambio desde 92 93 94 cuando sobrevaluas el tipo de cambio pues todo el mundo quiere dólares y todos importamos hasta que se acaban las reservas y cuando se acaban las reservas se devalúa así que no fue de diciembre cierro el paréntesis del error de diciembre pero ¿qué pasa con la banca comercial? se cae se cae se cae este es porcentaje del PIB hasta 8.4 en el 2002 en el 2003 y luego va creciendo poco a poco y estamos en 13% banca comercial 13% del PIB ¿cuánto tiene España? más de 100% del PIB Japón más de 100% del PIB Alemania 80% Estados Unidos 90% del PIB nosotros 13% ¿no? pues ¿cómo vamos a crecer? no hay manera o sea no hay financiamiento y las tasas son altas ¿tiene que ver con derechos de propiedad? la respuesta evidentemente es sí en gran parte además de que privatizamos más la banca y que cometimos muchos errores tiene que ver con una ausencia de derechos de propiedad ¿por qué? porque cuando doy un crédito en México es casi un volado recuperarlo en muchos casos ¿no? recuperar una casa para la que di una hipoteca puede llevar cuatro años en Estados Unidos se lleva un mes dos meses tres meses y recupero la casa la institución financiera pues si se quedan sin casa pues si se quedan sin casa pero vuelvo a dar créditos porque sé que lo recupero si no lo puedo recuperar si es muy difícil recuperar un crédito no doy los créditos o peor subo la tasa para cubrir el riesgo de los que no me pagan este es un tema de derechos de propiedad otra vez Estado de Derecho bien el marco regulatorio es otro tema muy serio fuente de corrupción ¿qué es esto? a más si Cerón hace dos mil años decía a más regulación más corrupción pues sí indudablemente y además como como los municipios son soberanos este pues cada quien pone la regulación se le pega la gana y es una pachanga y es un desastre y hay una terrible discrecionalidad ¿no? entonces en un municipio te piden el acta de nacimiento de la abuela y en el otro el de la bisabuela también y etcétera ¿no? entonces son obstáculos para para crecer para invertir otro tema muy serio que se desprende también de esta discrecionalidad es el peso político y el poder fáctico ¿no? en el momento en que hay justicias diferentes pues no hay justicia ¿no? por ejemplo tiene tiene un problema de derechos de propiedad déjenme decir algo la Volkswagen en Puebla pues claro que no tiene un problema de derechos de propiedad ¿no? todo el mundo lo cuida todo el mundo nadie le hace trampa o procura no hacerle ¿no? ahí hay justicia pero si va un ejidatario que tiene un problema porque el presidente municipal le quiere quitar un pedazo o una propiedad privada que quieren cambiar etcétera ese no va a ser respetado o sea además es terriblemente regresivo y entendemos por regresivo que se apoya más al que menos lo requiere un sistema de justicia en el que lo que cuenta es el peso político por supuesto todo esto implica mayores costos menos competitividad menos productividad ¿no? lo que requerimos son otra cosa vamos a los datos 200 millones de actos esto es 2010 200 millones de actos de corrupción registrados en servicios públicos ofrecidos por autoridades federales estatales y municipales el costo promedio de los pagos extraoficiales fue de 165 pesos en 2007 era de 138 para acceder o facilitar los 35 trámites y servicios que mide Transparencia Mexicana se destinaron más de 32 mil millones de pesos en mordidas en 2007 eran 27 mil en este índice si subimos en promedio los hogares destinaron 14% de su ingreso a las mordidas el crédito que se otorgó en el 2011 que tenía el fondo PYME para dar crédito ¿ustedes saben cuánto fue? 7 mil millones de pesos aquí fueron 32 mil 5 veces más prácticamente el tema es serio y ahí está si vemos la clasificación de las entidades federativas de acuerdo con el porcentaje de empresas a las que se les solicitó pago extraoficial y monto promedio Sinaroa aquí está no está entre las que menos pero está mejor que la gran mayoría eso no quiere decir que esté resuelto en el avance nacional de programas de mejora regulatoria miren lo que ha pasado en lo que es el marco jurídico institucional estamos más o menos igual dos años después en instrumentos administrativos empeoramos en procesos de revisión y reformas empeoramos la apertura electrónica mejoró un poco esto es muy interesante cuál sería el impacto en la competitividad por mejoras en el sistema de derecho es un estudio con un cálculo del IMCO y en la situación actual se podría mejorar en 8.3% por un cambio en el sistema de derecho y esto llevaría a un crecimiento de este tipo es decir claramente hay un vínculo claramente hay una correlación miren esta otra relación entre la competitividad y el índice de confianza en la policía tiene que ver con impunidad tiene que ver con el Estado de Derecho tiene que ver con reglas claras de juego México es el peor calificado en términos de competitividad frente a los otros países frente a estos países y es el que menos confianza le tiene a su policía también es una forma de ver la vida de concebir de actuar de funcionar va junto esto por supuesto que tiene que ver la competitividad con la falta de confianza a la policía también la competitividad es un producto de muchos de muchos temas veamos la probabilidad de condena en distintos países en México es de 1.1% esto es impunidad frente a los otros países si le preguntamos cuáles son los factores que complican los negocios y esto lo hizo esto es del World Economic Forum corrupción en primer lugar crimen y robo por supuesto que la inseguridad del crimen y el robo afectan las decisiones de los negocios la ineficiencia de la burocracia del gobierno y inmediatamente el acceso al financiamiento pero es curioso el acceso al financiamiento también está vinculado al tema de derechos de propiedad algo hice mal bueno ahora vemos muy rápidamente lo que es indicadores del foro económico mundial regulación como estamos en México en términos de regulación que es otro tema de competitividad que es fundamental estamos en el número 97 nuestra economía por el PIB que tenemos es la número 12 o 13 del mundo nuestro país en términos de la población también es la número 12 o 13 en el mundo es decir nosotros deberíamos para lo que tenemos estar por ahí y lograr estar entre los primeros 10 países en el mundo en bienestar en todo lo demás en regulación estamos en el número 97 o sea tenemos todos los estorbos imaginables para funcionar para hacer negocios requerimos una tala regulatoria es decir había que tirar la regulación toda la basura tal vez y ver pues esta sí y de una en una ¿no? una verdadera tala regulatoria el presidente Calderón hace dos años con el secretario de la función pública hicieron yo estuve presente un verdadero show porque trajeron y pusieron amontonaron muchísimas carpetas de este tamaño era el montón de carpetas y dijeron esa es la tala regulatoria que hicimos ¿no? se veía muy bien nosotros en el CESP nos hemos especializado mucho en seguir el marco regulatorio porque sabemos que es un gran obstáculo para los negocios pues sí hicieron muchos cambios internos relaciones entre las secretarías pero no se tradujo en una verdadera modificación del marco regulatorio para el público y para las empresas seguimos en el número 97 y el tema es que deberíamos homologar a todos los municipios de todo el país o al menos por estado en términos del marco regulatorio es decir los municipios del sur y los municipios del norte deberían tener el mismo marco regulatorio ¿por qué son diferentes? sería mucho más sencillo y sería mucho más fácil y además todo electrónico que no haya opiniones que no tengas que tratar con personas que busquen una mordida ¿no? eso es un tema crítico la regulación gubernamental ah esta es esta es donde estábamos y esta es ¿cómo hemos cambiado en el tiempo? pues sí hemos mejorado estábamos en el 112 fuimos al 21 estamos en el 97 si vemos perdón esto es derechos de propiedad libertad de ejercer el poder directo ya saben lo que es derechos de propiedad estamos en el 71 Chile, Uruguay, Puerto Rico, Panamá incluso Brasil Costa Rica mucho mejor que nosotros Venezuela Venezuela no está muy bien por supuesto ¿cómo hemos cambiado? hemos mejorado ligeramente estos son obstáculos para crecer son cuellos de botella nos está deteniendo y nos está deteniendo a todo el país y por supuesto regionalmente y en cada estado ¿no? confianza en políticas públicas de nuevo 97 y ahí sí hemos empeorado protección de propiedad intelectual pues estábamos en 65 empeoramos mucho todavía no logramos lo que había hace 5 años independencia judicial que es un tema crítico eso es estado de derecho estábamos en el 75 y hemos empeorado 89 es la del 2011 eficiencia del marco legal en el 100 Haití debe estar mejor que nosotros ¿no? esto es muy grave transparencia gubernamental hemos mejorado ligeramente al 64 y ahora les presento algunos de los índices de un instituto que está en Canadá que se llama Fraser Institute en el que participamos otro grupo otro think tank en México que es IDAC y nosotros esto es muy interesante porque los indicadores libertad económica el concepto es libertad para producir para contratar para hacer para vender para comprar libertad económica para ser un emprendedor el indicador general hemos empeorado este se hace cada 5 años y estamos en el número 77 ¿cuáles son los componentes de este? sistema legal y derechos de propiedad estamos en el 91 en regulación empeoramos estamos en el no sé cuánto era en independencia judicial estos son cómo ha cambiado las calificaciones y estamos en 374 en principio peor que en el 2005 la imparcialidad de los tribunales reprobados protección de los derechos de propiedad reprobados integridad del sistema jurídico reprobados y empeorando ¿qué requerimos? requerimos instituciones requerimos reglas de juego claras derechos de propiedad certeza jurídica esto es fundamental eso es estado de derecho modernización y capacitación sin duda los ejidos yo he platicado con muchos agraristas y me dicen no pero hay un problema es que tenemos que seguir protegiendo a los ejidatarios hay un problema de justicia transicional Juan el concepto de justicia transicional o hay que llevar a cabo un proceso gradual pues sí ya llevamos 20 años de que cambió el 27 ¿cuántos más? ¿50 más? bueno es el tema hay que ser un corte hay que ser radicales y hacerlo propiedad es bienestar y arraigo es decir el gran capital humano nuestros 20 o 25 o 30 millones de mexicanos allá están haciendo los negocios más grandes del mundo y están haciendo innovación tecnológica porque encontraron la certeza para hacerlo y nosotros acá andamos confundidos peleándonos que 25 años más que el proceso lento en fin como que es hora de dar un bandazo un fuerte cambio de timón y hacer y hacer las cosas y el bienestar finalmente que es el fin último que todos perseguimos como empresarios y como funcionarios públicos yo he sido las dos cosas sigo siendo empresario ya no soy funcionario público pero es resultado del empleo y la producción no hay no hay más secretos y del crecimiento cuando se dice cómo le hacemos para crecer y se hacen seminarios y grandes hay una cosa para crecer una y es inversión si no hay inversión no crecemos punto no importa qué hagamos podemos bailarle a la luna lo que sea no crecemos el tema es invertir y qué determina la inversión certeza jurídica reglas claras de juego derechos de propiedad instituciones confiables hay otras cosas que requieren bueno si la inversión no es rentable no invertimos esa es la principal pero por eso también tiene que haber reglas claras de juego necesitamos autoridades fuertes justas Danton Danton el ideólogo de la revolución francesa hace qué pues 230 años por ahí en el desorden después de la toma de la Bastilla en París había una gran criminalidad y había un gran desorden no había autoridades y la respuesta de él fue que la ley sea terrible esa era la frase que la ley sea terrible con eso se resuelven las cosas y sí funcionaron pero hay que ejercer la ley y nuestra ley no es mala nada más que hay que ejercerla certeza de hecho de propiedad un poder judicial eficaz y honesto sin impunidad a jueces corruptos una cultura de justicia de dominio de la ley no de la corrupción esas son las instituciones que requerimos con esto con esto termino creo que el tema de Estado de Derecho no puede estar más vinculado a la competitividad si un obstáculo serio tenemos para seguir creciendo en México sin duda es el Estado de Derecho tal vez es el principal obstáculo y no es un tema político no es un tema social es un tema económico yo por eso he insistido tanto en que estamos realmente en manos para crecer del poder judicial creo que ahí es donde tenemos un gran esfuerzo estoy de acuerdo con Sevilla gracias muchas gracias a continuación escucharemos la participación de Enrique Insunza Cázares quien actualmente es presidente del Magistrado Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa es maestro en Derecho Constitucional y amparo por la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa donde ha ejercido la docencia en las asignaturas de Derecho Constitucional Derecho Procesal Penal y Teoría Jurídica ha fungido como coordinador de investigación jurídica y como director del Instituto de Capacitación del Poder Judicial es autor de la exacta aplicación de la ley penal y el mandato de determinación coproducción del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa México 2009 es coordinador de la obra Introducción a las Instituciones Jurídicas de Sinaloa junto con los doctores Diego Valadez y Jaime Cinco publicada por el Colegio de Sinaloa en 2012 muchas gracias muchas gracias quiero que mis primeras palabras sean bienvenida a los miembros del Consejo para el Desarrollo de Sinaloa especialmente a su presidente secretario ejecutivo a don Carlos Valderrama a Sergio Esquer un gran aliado de la deliberación de estos temas que hoy sabemos determinantes cruciales para el desarrollo de nuestro Estado no solo económico diría yo sino en todos los órdenes como trataré ahora de enfatizarlo en mi plática que entiendo deberá ser breve para que tengamos el espacio primero de unas preguntas y también cumplir el compromiso que ya se anunció saludo con especial afecto a mis compañeros magistrados del Supremo Tribunal de Justicia a los señores jueces señoras juezas y al resto de los invitados que hoy se dan cita en este lugar al secretario de Agricultura del Gobierno del Estado todos sean bienvenidos muy especialmente desde luego al doctor Luis Fonserrada que nos ha hecho una contextualización en la que yo abundaría de la importancia que tiene el sistema de derecho y dentro de este el subsistema judicial para el desarrollo de cualquier Estado de cualquier país desde hace ya varias décadas en el ámbito mundial se ha venido abriendo paso esta idea a partir de análisis que han hecho instituciones especializadas en la economía como han sido los bancos centrales el Banco Mundial mismo el Banco Interamericano de Desarrollo de en qué reside la receta del crecimiento qué tienen los países que crecen y de qué carecen los países que no pueden crecer como ellos el consenso que se ha venido estableciendo desde entonces es que el Estado de Derecho es uno de los insumos fundamentales el más fundamental para lograr justamente ese bien intangible sobre el que se basa todo el desarrollo social y el desarrollo económico que es la seguridad jurídica la certeza jurídica como lo decía el doctor Fonserrada yo recuerdo hace algunos años haber leído y haber quedado deslumbrado después de esa lectura un libro de un economista peruano que trabajaba en estas agencias Hernando de Soto llamado El Misterio del Capital y justamente en ese texto él desvelaba ejemplificaba por qué países que no son mejores que el nuestro ni peores tampoco tenían un desarrollo exponencial y por qué otros con mayores recursos muchos mayores recursos no tenían justamente esa capacidad para evolucionar y desarrollarse y el tema era derechos de propiedad donde hay un sistema que protege la propiedad que permite la realización con certeza con seguridad del cúmulo de transferencias y de intercambios de esos derechos se genera virtuosamente un proceso de riqueza no hablaré mucho sobre esto se ha dicho ya muchas veces que precisamente ese capital intangible esa riqueza intangible es la que proporciona las bases para el cambio y el desarrollo y está muy por encima incluso de la riqueza natural de la riqueza que muchos países tienen incluso en términos de producción estados también ¿qué papel le toca al poder judicial en este tema? expertos en economía y la justicia han venido señalando que dentro del sistema jurídico quizás sea el poder judicial la instancia de la que dependa en mayor medida la generación de ese insumo llamado seguridad jurídica por supuesto es necesaria importante y prescindible una legislación pertinente una regulación eficaz una regulación que responda a las necesidades de un país de un estado en cada momento es necesario pero también hay un consenso que la clave de la confianza en el estado de derecho reside básica y esencialmente más allá de virtudes y capacidades intrínsecas de la ley reside en su capacidad de cumplimiento en su ejecución es decir en la certeza de que la ley mejor aún si es una ley pertinente moderna con reglas claras será aplicada de forma justa imprevisible este es un concepto fundamental la previsibilidad el saber a qué atenerse si hay un diferendo en un contrato el actor o los actores involucrados deben saber qué va a pasar después de ese diferendo saber que habrá un árbitro que va a aplicar la ley de forma previsible se pueden calcular los costos se pueden calcular pues las condiciones y eso evidentemente cuenta a la hora de invertir a la hora de desarrollar cualquier proyecto las redes del juego deben ser acatadas y las promesas del pacto o de los pactos cumplidas es algo tan viejo como el derecho romano pacta sum servanda y que Hobbes también se encarga de recordarnos y si esto es así los juzgados y los tribunales dejan ese espacio ese reducto que al que usualmente tradicionalmente se les viene confinando de la nota policíaca de la nota roja que también tiene incidencias de luego en el tema de competitividad y se convierten en actores centrales actores claves de la gobernabilidad por cierto que cuando los jueces deciden asuntos deciden casos litigiosos no únicamente inciden en el caso concreto que están resolviendo sino que sus resoluciones también generan un mensaje hacen una pedagogía tienen una consecuencia que puede ser un incentivo positivo o un incentivo negativo según sea la capacidad con que estos jueces y la previsibilidad con que los jueces también reservan los casos de ahí que el significado de ahí el significado de que las resoluciones judiciales sean emitidas con oportunidad de ahí también el significado de que los juicios sean sustanciados con celeridad que los fallos sean como lo dije entendibles comprensibles claros para los diversos actores no solamente para los que intervienen en el litigio en suma creo que es claro que el reloj de la justicia debe avanzar al ritmo de la sociedad desde los clásicos sabemos y es algo que nos han dicho desde las primeras elecciones de la escuela que la justicia retardada se convierte en justicia denegada decía Eduardo J. Couture el connotado progresalista uruguayo que fue autor además de un proyecto de código progresal civil que sigue siendo hoy una pieza muy valiosa para la consulta y para incluso plantear reformas aún pertinentes que abreviar la justicia no es solamente hacerla más rápida es también hacerla más oportuna más limpia y sobre todo más eficaz esta preocupación por el sistema por el sistema de derecho por el sistema judicial todavía digamos tiene unas pocas décadas y es incipiente aún en nuestro país y en nuestro estado también no abundan los estudios que nos permitan calibrar aquilatar en términos precisos el peso que se tiene en el sistema de competitividad hay algunos ensayos hay algunos cálculos pero lo cierto es que nos falta información y yo quisiera referirme para contextualizar el lugar que tiene Sinaloa en México ya en el ámbito interno a dos de los estudios más importantes que se han difundido y que constituyen las herramientas digamos todavía ya digo precarias mejorables para medir la calidad institucional de los poderes judiciales en nuestro país uno de ellos es el estudio que publica que realizan de forma conjunta la calificadora MUDIS con el Instituto Tecnológico Autónomo de México sobre indicadores de confiabilidad y desarrollo institucional local este estudio como ustedes saben o como algunos saben mide un rubro concreto que es la ejecutabilidad contractual es decir la capacidad que tienen los estados y en concreto los poderes judiciales para garantizar el cumplimiento de un contrato Sinaloa aparece en este estudio en un lugar vamos a decir bastante favorable sin negar desde luego que hay muchos espacios en los que todavía tenemos que mejorar y en los que también estamos trabajando aparece en el estudio de MUDIS correspondiente a 2011 en primer lugar nacional en calidad de sus jugadores en el ámbito interno mexicano primer lugar nacional en calidad de sus resoluciones segundo lugar nacional en imparcialidad de los procedimientos tercer lugar nacional en rapidez de los procedimientos hipotecarios y en rapidez de los procedimientos de ejecución de sentencias insisto esto es dentro del ámbito interno mexicano ya veíamos ya nos mostraba el doctor Fonserrada que México como país en realidad tiene una posición bastante desfavorable en relación con el contexto mundial incluso con algunos países de América Latina como podría ser Chile o podría ser Brasil que en rubros judiciales están mucho mejor evaluados que nosotros el otro instrumento que es preciso también rescatar aquí y que es del conocimiento de algunos de ustedes es el reporte que formula Doing Business para evaluar en este caso el marco regulatorio que tiene que ver con el desarrollo de las empresas la apertura de una empresa la tramitología la calidad la corrupción etcétera etcétera y por primera vez en este estudio se incluye un rubro fundamental que toca los poderes judiciales cumplimiento de contratos en este estudio Sinaloa aparece en el cuarto lugar nacional como entidad federativa donde es más fácil hacer cumplir un contrato hay una metodología que está definida en el estudio es un tipo de contrato de una empresa PYME con otra empresa PYME es la actora y la demandada son empresas Sinaloa aparece en el cuarto lugar nacional hay aspectos que ese estudio nos arroja como líneas de trabajo son líneas de trabajo que ya hemos recogido y en las que trabajaremos el próximo año de hecho ya están los planteamientos en el ámbito de la proyección presupuestal precisamente porque nos interesa que la justicia en Sinaloa sabedores como estamos de ello sea un aliado de la competitividad sea un aliado del desarrollo económico y sea pues un factor de generación de lo que al final del día importa en cualquier estado de cualquier país que haya pan que haya techo que haya libertad que haya pues escuelas que servicios públicos básicos que haya pues bienestar para las personas en ese contexto y me quería referir esa parte para ya poder de alguna manera abrir un espacio para para preguntas quizás que fueran ser mucho más interesantes que lo que yo pueda decir hace una semana precisamente el pleno de Supremo Tribunal de Justicia presentó a la consideración del Congreso del Estado una iniciativa de reforma constitucional en materia judicial la propuesta hay que decirlo fue votada por unanimidad de los integrantes del cuerpo colegiado y da forma a un análisis a un modelo normativo que se estuvo construyendo que se estuvo analizando a lo largo del año los temas que se incluyen en la iniciativa son de la más alta relevancia y tienen que ver con los puntos siguientes primero autonomía presupuestal del poder judicial la autonomía es un activo ineludible básico del poder judicial no puede haber poder judicial sin autonomía ni puede haber justicia juez sin independencia eso tiene que ver con la certeza por supuesto que tiene que ver con la certeza que le importa a un inversionista en un contexto globalizado donde ya no es posible el trato cara a cara el trato con el contexto familiar el contexto de los socios conocidos le importa tener certeza de que las instituciones están cumpliendo con ciertos principios con ciertos indicadores tener garantías de que las instituciones funcionen un inversionista chino un inversionista japonés o israelí o de la nacionalidad que fuere evidentemente no vendrá a Sinaloa porque en principio no vendrá porque le parezca que o porque venga porque lo invita un amigo o porque lo invita a un conocido en realidad vendrá porque ha descubierto analizado tiene claro de que es un lugar donde hay condiciones favorables para invertir y una de las condiciones básicas es que tiene un sistema judicial independiente que le garantice que a la hora de que haya un diferento no habrá ninguna fuerza local poder fáctico poder político que pueda incidir en la decisión de esa controversia y que por supuesto ponga en riesgo su inversión por eso la autonomía y la independencia deben ser principios institucionales básicos de funcionamiento del poder judicial y en este caso la autonomía en el presupuesto de la judicatura es un paso fundamental para justamente hacer actuante en todos los casos estos principios otro de los temas que se incluyen y esto me interesa mucho rescatarlo porque quizás no se sabe pero muchas de estas reflexiones tienen como origen precisamente esta cercanía y esta intercomunicación que hemos tenido con CODECIN CODECIN y aquí quisiera yo hacer un reconocimiento al licenciado Sergio Esquer desde hace ya algunos años ha venido trabajando este tema de la importancia de la reforma de las instituciones judiciales para efectos de generar mayor certeza jurídica a la inversión en estos intercambios coincidimos en que era preciso hacer una reforma judicial que incluyera el consejo de la judicatura necesitamos un consejo de la judicatura más abierto a la sociedad y la reforma así lo plantea no un consejo de la judicatura con integración de otros poderes que el tema aquí requiere yo creo que el tema central el tema crucial es replantear la relación de las instituciones en especial del poder judicial con la sociedad bajo premisas de mayor transparencia y de mayor comunicación la reforma así así lo prevé otro instrumento fundamental del que hoy se carece es la planeación en el ámbito de los poderes judiciales paradójicamente o curiosamente no hay instrumentos en muchos poderes judiciales para la planeación y la política judicial se va desenvolviendo prácticamente en la cotidianidad en el día a día sin tener en cuenta las necesidades de desarrollo más allá de una anualidad la reforma plantea precisamente la obligación de presentar por quien preside el tribunal un plan de desarrollo institucional por cuatro años que tenga una vinculación de luego con los ejes de trabajo y también con las necesidades presupuestales y esto implicaría de una vez comprometer o cuando menos establecer un vínculo justamente de la gestión también con el propio poder legislativo otro tema crucial es la creación de una escuela judicial hacer juez se aprende hacer juez se enseña a ser juez también requiere un entrenamiento y unas cualidades y una capacitación un adiestramiento para decirlo en términos de la ley laboral también muy específicos y requerimos también formar ese nuevo modelo de juez formar un modelo de juez que se incardine que se inscriba en este contexto donde a raíz de los cambios en el mundo muy señaladamente de las reformas constitucionales recientes de nuestro país se nos trafiere un conjunto de responsabilidades y también hay que decirlo de poder un poder que tiene que ser ejercido con mucha responsabilidad y en un contexto donde sepamos que lo que decidimos no solamente incide en los casos específicos en los casos concretos sino que significan también una decisión en el sistema general de cualquier comunidad otro de los aspectos en el que no me detendré demasiado es los medios de control de constitucionalidad pero hay que decir hay que tenerlo muy claro que construir un sistema de justicia autónomo y ejercido por jueces honestos y profesionales si requiere de cambios normativos si requiere de cambios de diseño institucional pero estos por sí mismos resultan o resultarían insuficientes ninguna ley tiene capacidad para al contrario de lo que suele creer en México pero ninguna ley puede cambiar la realidad por sí misma eso sería pensamiento mágico propio del hombre de las cavernas en realidad una ley lo que produce o lo que sienta son incentivos que pueden ser muy poderosos para que en el ámbito de las conductas en el ámbito de las acciones se puedan generar los cambios y la transformación que esa ley en principio pretende pero por sí misma no cambia absolutamente nada de tal suerte que en este caso el cambio normativo en este y en cualquier caso debe ser acompañado de mejoras en la organización en la gestión de las instituciones en este caso el poder judicial sobre todo como lo decía debe ser la ocasión para replantear la relación con los ciudadanos de forma más abierta y transparente en pocas palabras tiene que haber un cambio cultural pero el cambio cultural desde luego no se construye de un día para otro pero sí tiene que iniciar en un cierto día y tiene que impulsarse también un día sí y otro también por cierto que también es necesario impulsar una política pública de evaluación permanente del trabajo judicial y transformar y esto sí me parece crucial la forma en que se organiza y se realiza el trabajo en los juzgados y en las salas para lograr mayor expeditez y calidad en el desarrollo de los juicios pero sobre todo y aquí sí quiero detenerme muy especialmente lo que requiere es servidores judiciales comprometidos con principios de transparencia y conducta ética poseedores de ciencia y conciencia que dicten sus resoluciones con apego al mandato normativo de las normas valga la redundancia y a la rectitud de su criterio creo que es importante tener claridad creo que es importante que sepamos el papel que cumplimos como judicatura y que seamos conscientes y corresponsables con las necesidades que tiene nuestro país que tiene nuestro estado precisamente para generar a partir de la inversión pública no hay otra forma las condiciones de bienestar de certeza que la ciudadanía está demandando yo lo dejaría hasta aquí creo que lo importante sería poder abrir un espacio de preguntas con el doctor Fonserrada yo quedo a su disposición también por si hubiera una que fuera dirigida a mi persona muchas gracias muchas gracias magistrado presidente enrique césar cásares invitamos al licenciado sergio esper a que pase al escenario porque va a moderar las preguntas vamos que podemos que pueden pasar las tarjetas con las preguntas y respuestas para sus respuestas luis bueno magistrado este placer estar aquí con ustedes luis me da mucho gusto verte como siempre te reconozco tu talento tu capacidad pero mi inquietud es esta a mi se me hace que no estamos convencidos los mexicanos todavía de constituir un estado de derecho lo quiero decir así de claro o sea cada sector pugna por un estado de derecho a su modo o sea por ejemplo un ejidatario te puede decir este oye el estado de derecho no pasa porque la tierra es inajenable pero habrá otros sectores que te digan y poderes muy fuertes fácticos oye el estado de derecho no pasa por ahí por ejemplo los bancos yo no me gusta mucho el ejemplo ahí que usaste porque en los bancos fue un privilegio que se les dio después del asunto cuando se le entregó la banca después de la nacionalización y el diferencial que traes entre la tasa pasiva y activa es abismal bueno tienen tantas utilidades nuestros bancos que el banco Bilbao no es el 40% aquí en México pero aquí gana el 40% de sus utilidades Citigroup o Banamex no es el 10% será que de ese monstruo el 1 o 2% y aquí gana el 10% o sea y esos privilegios los han mantenido pero si te metes por ejemplo al asunto de las telecomunicaciones que es el gran tema ahorita no está claro cada quien está buscando privilegios este oye ¿cómo le hago? o sea ¿se abre para todos los tiradores? ¿en qué proporción? este todo mundo porque se puede dar hoy los servicios desde los teléfonos desde la imagen desde todo o sea a veces yo quiero este estado de derecho pero no quiero todo voy a ponerlo aquí en Sinaloa para que lo entendamos un estado de derecho por ejemplo si nos metemos un tema agricultura por contrato porque el estado de derecho pasa porque todos somos iguales ante la ley o sea si no somos todos iguales ante la ley no hay estado de derecho entonces si va a haber apoyos para comercializar en la agricultura tiene que ser parejo o sea no puede haber privilegiados a ti te doy a ti no es todos tienen posibilidades si vamos a pagar impuestos por ejemplo sobre el asunto del impuesto predial todos los pagamos no puede ser yo lo pago y otro este no lo paga o sea es importantísimo que entendamos si no vamos a estar hablando de un estado de derecho y aparentemente tenemos un consenso pero no lo tenemos porque estamos buscando simplemente como se aplica de un lado es que todos tenemos que ser iguales ante la ley y todos vamos a perder algo pero decir no nos conviene no hay de otra ahora mientras se sigan haciendo leyes sin este requisito por ejemplo lo más grave de la reforma laboral está muy bien que las huelgas no se eternicen pero en los países donde tú dices se acaba la huelga obligas al estado a que si no resuelve el caso los tribunales tiene que pagar el estado pero tú dejas intocado toda la corrupción que hay aquí en las resoluciones o sea las huelgas pueden durar porque no hay resoluciones y no pasa nada entonces yo siento que seguimos haciendo reformas y leyes donde estamos hablando de un estado de derecho pero no estamos entendiendo que es que todos ya seamos iguales ante la ley y nadie tenga más privilegios ante la ley que los que te da tu condición y por qué digo tu condición enfatizo porque siempre habrá quien los tenga las leyes o las reglas del básquetbol son válidos para todos pero Michael Jordan tiene más habilidad o sea seguramente eso ocurre también pero la ley en sí mismo no te da privilegios mientras sigamos teniendo y produciendo leyes que dan privilegios por un lado aunque por otro lado exijan un estado de derecho siento que no estamos convencidos realmente los mexicanos de qué es un estado de derecho y qué es lo que necesitamos para desarrollarnos y por cierto por ejemplo eso de que ahora no tanto es de los tribunales pero el MP su razonamiento ya no los puedes conocer alguien dijo que ya no podía haber transparencia también el estado de derecho pasa por una transparencia o sea yo ya no puedo conocer un razonamiento si está empujando en un sentido si es contradictorio o en otro entonces cómo voy a saber yo si realmente se está aplicando o se está tratando de aplicar el mismo criterio ojalá lo que decimos que estamos convencidos por un estado de derecho entendamos y caminemos en serio a saber que todos tenemos que ser iguales ante la ley muchas gracias Luis estoy de acuerdo o todos coludos o todos rabones totalmente de acuerdo sí este brevemente nomás por felicitar a los conferencistas este felicitar al magistrado presidente por su claridad y por su compromiso por la alianza y por su compromiso con la competitividad para el estado de Sinaloa soy abogado y el encargado de la comisión de mejora regulatoria del gobierno del estado este nos ha permitido al magistrado pues trabajar este o pues exponerle lo que venimos pues trabajando y vemos que es un que es un hombre comprometido con la mejora regulatoria como la competitividad de esto del estado lo cual nos nos enorgullece este hablaban del sistema de derecho y yo quería hacer una pregunta y comentario también veo como abogado también que el supremo bueno más que el supremo que la suprema corte de justicia de la nación no sé qué tan comprometida con la competitividad del país este hay elementos como por decir resoluciones en donde dice si una de las empresas presenta una denuncia penal en contra de un trabajador se presume que hay un despido una resolución eso pues fatal este cuestiones como criterios de jurisprudencia en donde dice si una empresa da de baja a un trabajador del seguro social se presume que hay un despido cuando la ley del seguro social dice que tiene cargo de baja en cinco días cuestiones como en despojos es el es el propietario el que tiene que acreditar que poseía el bien y no una cuestión así son cuestiones increíbles en pleno siglo XXI ¿hay algún trabajo que usted conozca doctor con la suprema corte de justicia respecto de esto de la competitividad? porque en Sinaloa creo que está más o menos bien en cumplimiento de contratos y todo eso como le dice el estudio del doing business pero no sé si hay alguna cuestión de la suprema corte no que yo sepa no y creo que en la suprema corte no existe el compromiso que claramente Enrique ha mostrado tener aquí yo he estado insistiendo mucho en los medios y como puedo en la necesidad de que el poder judicial se suba al tema del crecimiento y después de una serie de declaraciones y entrevistas llegó el grupo de asesores del magistrado del presidente de la corte y me di oye venimos a saber por qué insistes tanto en que no en que no hay estado de derecho y en que no hay derecho de propiedad casi me dio risa les enseñé estas gráficas algunas más y dijeron ya entendimos bueno pues hay que hacer algo no creo que se esté haciendo lo que se debe hacer yo creo que a nivel federal tenemos un reto muy serio y yo creo que ustedes son un ejemplo importante de lo que se puede hacer Si me permite yo me querría referir también brevemente a la pregunta que hace el licenciado Bravo en la relación el impacto de las decisiones de los tribunales con la economía es tan evidente que no solemos reparar en él por supuesto que los jueces incluidos los jueces supremos la corte suprema deben decidir los asuntos sometidos a su conocimiento con los elementos de ese caso en base a las pruebas de ese caso en base a los argumentos de ese caso si es cierto la justicia del caso concreto pero no se puede soslayar no se puede ignorar que la decisión que se tome en un caso concreto más si se trata de una corte suprema evidentemente incide en la política pública de un país o genera incentivos para que se desencadenen cierto tipo de conductas algunas deseables u otras indeseables es importante que lo sepamos los jueces para que no nos pase como el personaje de Moliere del burgués gentil hombre que hacía prosa sin saber y seguramente hacía mala prosa es importante saber que nuestras decisiones generan consecuencias más allá del caso creo que en ese tema si habría todo un tema todo una cantera que analizar respecto del papel de las decisiones nuestras sobre todo los tribunales supremos en el desempeño de la economía esa que cita Roberto por ejemplo me parece que es una decisión que afecta terriblemente el desempeño competitivo de ese sector justamente de la economía con esto yo terminaría muy bien aquí tenemos una pregunta con algún comentario dice sin duda los comentarios expuestos por el presidente del consejo de desarrollo económico del estado son reales dice ahora bien respecto a la certeza jurídica y o estado de derecho de la cual adolece desde luego el país lo cual genera fuga de capitales intelectuales y más claro es que desde la firma del tratado de libre comercio entre Canadá Estados Unidos y México lo cual se ve reflejado hasta estos tiempos en el sistema de justicia adoptado por nosotros que es el romano germánico y que a raíz de ello se está impulsando hasta ahorita nuestro sistema al sistema del common law al cual están agrupados Estados Unidos y Canadá a efecto de lograr justicia y garantía de que su inversión no esté en peligro y por ende en riesgo su capital y estar así en equidad o similitud en su sistema de justicia yo no soy abogado como dice me la puede repetir bueno vivimos en el mundo que vivimos nos puede gustar o no pero es lo único que hay tiene sus reglas nos pueden gustar o no pero hay reglas que no se pueden cambiar hay unas que sí y esas hay que procurar cambiarlas de manera razonada pertinente y que sean elementos justamente para impulsar y no para obstaculizar el cambio que buscamos en el caso de de la economía tiene sus leyes estoy seguro que si ahora mismo quisiéramos abolir la ley de la gravedad lo podríamos hacer seguramente por unanimidad yo creo que eso no evitaría que los objetos se siguieran desplazando como hace cinco minutos hacia el centro de la tierra muy seguramente entonces el sistema jurídico tiene que jugar dentro de esas condiciones no estoy minimizando que evidentemente hay una amplitud un margen donde el sistema jurídico puede variar o no ciertas condiciones pero es el contexto general y si queremos tener oportunidades de crecimiento tenemos que tener claro que ese juego se juega de esa manera si no no vamos a no vamos a meter ni un solo gol no vamos a hacer ninguna carrera voy a decirlo de esa manera ahora que está de moda hacer uso de las analogías deportivas de ahí pues la importancia de que el sistema de derecho responda fehacientemente pertinentemente a esta lógica y que los actores que nos desempeñamos en el sistema de derecho también tengamos conciencia de la lógica subyacente al estado de cosas porque si no nos va a pasar precisamente como lo decía Roberto Bravo puede ser que una decisión defendible absolutamente en un caso concreto específico pues constituya un incentivo sumamente negativo para el funcionamiento general del modelo decía los clásicos que eran más importantes buenos leyes buenos jueces que buenas leyes yo creo que las dos cosas son importantes sin embargo sin embargo creo que las deficiencias de una ley quizás un juez juicioso un juez atinado un juez prudente quizás las pueda subsanar pero tendríamos que demandar las dos cosas buenas leyes cuando digo buenas tienen que ser leyes claras sencillas como las querían los ilustrados quizás esa era una utopía pero razonablemente claras razonablemente sencillas y que desde luego respondan a una necesidad real y desde luego también jueces que cumplan de manera previsible y certera los mandatos de esas propias leyes yo con eso terminaría muy bien para el doctor Fonserrada dice propiedades bienestar y arraigo pero de qué manera se regularía para que sea distribuida y se refleje en todos los miembros de la sociedad es una pregunta la otra que tiene mucha relación dice una ciudad competitiva tiene menos pobreza la regulación actual de la propiedad no ha incidido en la reducción de dicha pobreza sin embargo lo ha incrementado ¿será necesario cambiar la regulación? ¿qué cambios propondría? ¿cómo no? yo creo que es una pregunta fundamental no sé quién la habrá hecho pero es importantísima yo decía que hay varios o que podemos tener varios obstáculos para crecer uno de ellos sin la menor duda un cuello de botella es la distribución del ingreso y no por razones solamente morales o humanitarias sino por razones técnicas si no tenemos mejor distribución del ingreso no tenemos la demanda que requerimos que pueda sostener la oferta punto así de sencillo o tenemos demanda o para qué producimos para qué crecemos y esto es distribución del ingreso y yo creo que se puede hacer mucho en términos de distribución del ingreso yo di una plática hace ocho días y me divertí mucho preparándola porque primero se iba a llamar subsidios regresivos o sea subsidiamos más a quien menos lo requiere y luego dije subsidios es que la verdad también el gasto del sector público es regresivo entonces le cambiaron de nombre en el colegio economista y le pusieron subsidios y gastos regresivos y luego dije bueno la verdad es que hay más cosas regresivas se acabó llamando políticas regresivas y la semana que entra el miércoles hacemos una conferencia de prensa con Gerardo Gutiérrez Candiani en México para decir qué tan graves son los subsidios regresivos y esto tiene que ver con la distribución del ingreso el IVA es brutalmente regresivo el que no esté generalizado beneficia con 100 mil millones de pesos al 40% más rico de la sociedad y con 30 mil al 50% más pobre de la sociedad es una locura ¿no? ¿de qué se trata? lo que hay que hacer es generalizar el IVA y encontrar un mecanismo compensatorio que mejore la distribución del ingreso y que compense el mayor gasto en el que pueden incurrir los deciles más bajos ¿no? el 30% con ingresos más bajos de la sociedad la gasolina el subsidio a la gasolina es todavía peor 180 mil millones de pesos que sólo son aprovechados por el 34% de los mexicanos que compramos gasolina sólo el 34% de los mexicanos compramos gasolina y para ellos son 180 mil millones de pesos regalados para quemarlos ¿no? para contaminar más aún todo el mundo compra gasolina es decir de ese 34% también hay los que están en el 10% más pobre bueno pues lo que hay que hacer es eso de nuevo desaparecer el subsidio y encontrar esquemas compensatorios de ingreso de los deciles más bajos ¿no? ¿como cuáles? pues subsidiar el transporte público que usan ellos con mucho más intensidad el subsidio a la electricidad en el campo el 54% del subsidio de electricidad en el campo es para el 10% más rico del país y así bueno son historias de terror entonces no es sorprendente que no tengamos una buena distribución del ingreso por supuesto que hay muchos cambios que hay que hacer lo primero es una reforma hacendaria no fiscal sino hacendaria que modifique todo el gasto público que lo recanalice mejor que desaparezca estos subsidios y que canalice el dinero donde debe ir ¿no? el reto en infraestructura es muy grande pero el gran tema yo creo efectivamente es distribución del ingreso y mejorar la pobreza de esa manera canalizando el dinero más enfocadamente donde debe ir ¿no? y ahí tanto la reforma hacendaria como la energética tienen que aportar mucho para eso señor magistrado es correcta y necesaria la visión que se es correcta y necesaria la visión que se tiene del tipo de juzgadores que necesita la sociedad y en los límites de su función hasta donde se compromete llegar para lograr que los actuales juzgados algunos actúen conforme al modelo de juzgador que escribió en su participación sí un magistrado francés Daniel Ludet se ocupaba de estos temas tema de corrupción tema de ética y él hablaba de la infraestructura de la ética y él hablaba y creo que es una visión atinada de que la ética no solamente se debe de se puede enseñar la ética desde luego no solamente se debe de enfatizar como algo deseable que lo es por supuesto la conducta ética hay códigos de antelógico prácticamente en todas las agrupaciones en todos los gremios el poder judicial de Isla Lua tiene su propio código de ética que hace énfasis en las virtudes que debe reunir un juzgador y que procuramos sean precisamente el estándar al cual ajustamos todos nuestra conducta hay que construir decía yo un modelo de juzgador y este modelo de juzgador debe reunir dos idoneidades la idoneidad profesional sea un técnico del derecho y la idoneidad ética una persona que hace de las virtudes éticas un constante ejercicio una práctica cotidiana suena esto como romántico como trasnochado no creo que una de las grandes necesidades uno de los grandes déficit que tiene nuestro país no solamente la judicatura prácticamente todas las instituciones públicas es la de confianza y la confianza se construye a partir del desempeño de cada uno de los miembros de las instituciones si depende de los modelos lo decíamos depende de los diseños pero al final del día también depende mucho de las personas pero a las personas también hay que construir las condiciones para que el comportamiento ético tenga incentivos y el comportamiento no ético tenga contra incentivos lo decía el doctor Fonserrada cuando ponía las conclusiones de su estudio o del estudio que sea referencia castigar las prácticas disfuncionales no se pueden tolerar en ninguna institución que se precie justamente de basar su fortaleza en la credibilidad y en el caso del poder judicial no solamente una sentencia se acata sí porque es obligatoria sí porque tiene el imperio del estado una sentencia también implica y esto también hay que reconocerlo en buena medida la credibilidad del juzgador puede ser impecablemente redactada desde el punto de vista técnico una resolución dictada por un juez que está aprovechando sus conocimientos para hacer justamente lo contrario a lo que el caso concreto le mandaría que hiciera de ahí pues que cuando mencionaba la escuela judicial sí creo sí estoy convencido hay un convencimiento general de hecho en el propio pleno de magistrados de que se puede formar para un nuevo modelo de juez un modelo de juez que también sea consciente del papel que le toca jugar en el entramado general de las instituciones un juez independiente pero un juez también mucho mayor responsable del poder que ejerce que tiene consecuencias le llamaba Montesquieu poder terrible en las partes que están sujetas a procedimiento pero que también va más allá y puede ser también impactos puede generar impacto como lo hemos visto en el propio sistema económico y social ¿cómo no? bueno muy bien tenemos otra pregunta para el doctor Fonserrada ¿cómo impacta el sistema impositivo en la competitividad y si existen bases homogéneas para comparar los resultados con otros países? ¿cómo no? me levanto porque si no no los veo en México una PYME requiere alrededor de 380 horas al año para cumplir con sus responsabilidades tributarias fiscal 380 en otros países andan en 120 horas casi un poco más de la tercera parte se requiere en México o sea nuestro sistema fiscal es excesivamente engorroso no queremos pagar impuestos y además nos lo hacen difícil es absolutamente absurdo se requiere una gran simplificación nosotros hemos propuesto desaparecer el ISR desaparecer el IETU desaparecer todas las aportaciones a Infonavit al SAR al Seguro Social y sustituir todo por un solo impuesto un solo impuesto pagado al SAT y se acabó es el impuesto federal por supuesto un solo impuesto en el que el SAT además se haga cargo de todas estas contribuciones las entregue directamente al Seguro Social a Infonavit etcétera y esto simplificaría enormemente las cosas ya existe la posibilidad electrónica de que se hablen el Seguro Social y el Infonavit y y y y que desaparezca y y el SAT por supuesto entonces esto simplificaría enormemente pero no solo eso la situación fiscal de México o sea la situación de las finanzas públicas es muy yo diría frágil tenemos un déficit desde hace cuatro años de 2.5% del PIB lo que nos ha llevado a incrementar la deuda porque déficit es deuda punto en familia o en empresa o en gobierno y esto ha incrementado la deuda como proporción del PIB hasta 40% que fue lo que pedimos a Peña Nieto que respetara y se comprometió y nos firmó a no incrementar la deuda pública por arriba del 40% ojalá que se cumpla porque es muy importante que se cumpla pero no solamente eso por cuarto año consecutivo o este año vamos a tener un déficit primario un déficit primario a diferencia del déficit normal es cuando le quitas al gasto todos los intereses de la deuda tu gasto menos los intereses que pagas por la deuda y si todavía tienes déficit es un déficit primario pero ¿qué quiere decir? que cuando todavía tienes déficit y no están incluidos los intereses de la deuda es que tienes que contratar deuda no solamente para ese déficit sino también para pagar los intereses de la deuda es como si fuéramos a sacar con nuestra tarjeta de crédito no de débito de crédito al cajero dinero para ir a pagar los intereses de la tarjeta esto no es sostenible entonces requiere una gran reforma hacendaria y una gran simplificación por supuesto que nos afecta muchísimo en la competitividad es necesario llevar a cabo una importante y profunda reforma hacendaria ¿Juicios orales impulsarán y generarán mayor competitividad? esa pregunta requeriría otro otro seminario ¿no? sí pero sí creo que sí definitivamente ¿qué tienen que ver los juicios orales en materia penal con la competitividad? claro que tienen que ver por supuesto está interrelacionado comentábamos fuera detrás de cámaras la importancia que tiene también la seguridad física la seguridad que tiene que ver justamente con la seguridad pública para el desarrollo económico y la competitividad de cualquier estado si no ahí están ejemplos clamorosos muy recientes el caso de Nuevo León el caso de Tamaulipas que anteriormente no tenían problemas severos con ello y ahora pues tienen problemas verdaderamente escalofriantes en el tema de la seguridad el sistema acusatorio los llamados juicios orales van a generar mayor transparencia van a generar en ese sentido mayor eficacia puesto que los juicios cuando son celebrados de manera oral bajo un sistema de audiencias tendencialmente estructuralmente por diseño mismo tienden a ser más breves puesto que los actos procesales se dan concentradamente en un esquema ya digo de audiencias donde la resolución tendrá que ser dictada en términos mucho más breves de lo que acontece ahora la transparencia es un activo fundamental para la confianza y la confianza lo es para el desarrollo en esa medida creo y insisto este sería un tema para toda una conferencia creo que producirán también cambios positivos en el ámbito del desarrollo en el ámbito propio de la economía muy bien pues nos queda muy claro que el sistema de derecho contribuye definitivamente a incrementar nuestra capacidad de atraer retener inversiones y talento en nuestra región que esa es la definición de competitividad les agradecemos muchísimo su intervención me gustaría hacer un paréntesis ya que me quedaron un par de minutos antes de pasar a entregar un reconocimiento en todo lo que se ha platicado si analizamos hay un punto en común que nos quedó muy claro en este par de conferencias que es la confianza todo lo que estamos hablando del Estado de Derecho se traduce en confianza cuando sucede cuando para mí un ejemplo que se me hizo muy práctico para describir esta confianza como un país a través de esa competitividad genera una confianza el día que a Estados Unidos lo degradaron como país económicamente hablando esa idea fue el día que más entró capital en su historia porque digo podemos pensarlo como queramos no pero es el único país que quedaba entonces como para generar esa confianza es decir había países que no tienen deuda de hecho entonces ¿por qué no te vas para allá? se comentaba ¿por qué no inviertes en Rusia? si no tienen deuda pues por la confianza ese ya lo degradaron y ese entró muchísimo capital ¿por qué? porque yo creo hemos de haber pensado si nos hundimos todos a lo mejor el último que se hunde va a ser ese pero eso fue lo que generó y ese es el gran tema que es la confianza para traer esa inversión pues muchísimas gracias pasamos ya sin el protocolo quisiéramos darles un reconocimiento al doctor y a Enrique por anumbrarnos darnos esta interesantísima plática y creo que se cumple con los objetivos que hoy estamos buscando para Sinaloa tener un mejor estado para vivir para disfrutar y para que los hijos nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos vivan en paz muchísimas gracias y me encargo del doctor de darles tu reconocimiento muchas gracias Carlos a ti muchas gracias 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 bien bueno pues ya cumplimos y adelante con los compromisos muchas gracias a todos gracias